Música Mecate de origen Agua, traducido como Mecate o Cuerda, es el nombre que adoptan los integrantes a este ensamble, con formado por alumnos del taller de guitarra de la Casa de la Cultura Frailandés de San Miguel de Salvatierra, Guanajuato. Está integrado por el maestro Omar Acosta y los alumnos Antonio Carreño Flores, Omar Hortado y Luis Álvarez. Su finalidad es representar a la Casa de la Cultura de Salvatierra, así como desarrollar la práctica escénica de los alumnos del taller. Sin olvidar su finalidad didáctica, el ensamble pretende abordar el repertorio de la guitarra clásica con obras originales y arreglos de la música universal. El maestro Omar Acosta es originario de Salamanca, Guanajuato. Realizó estudios musicales en el Conservatorio de Juventino Rosas, la Escuela Nacional de Música de la UNAM y el Conservatorio de Música y Artes de Celaya. Ha participado en diversos cursos y clases magistrales en Cuba, España y México, como a maestros como Ellen Figgs, Scott Enam, Leo Brower, José Luis Rodríguez, Jauriquel Perroy, Juan Carlos Laguna, Frank Concé, Carlos Bonel, entre otros. En 2003 fue becario del Instituto Estatal de Cultura en la categoría de Jóvenes Intérpretes. Ha realizado conciertos y versos en foros de la Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Estado de México, así como en nuestro estado, Guanajuato. Desde el 2004 es el instructor del taller de guitarra clásica de Casa de la Cultura de Salvatierra. Bueno, como ven, es demasiado amplio el repertorio de estos muchachos y del maestro, por supuesto, y es lo que hemos tratado de traer calidad en nuestros eventos. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro Omar Acosta Hernández. Bienvenidos sean ustedes y disfruten esta tarde noche. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias, muchas gracias Gracias por ver el video 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 Y es una canción Gracias por ver el video 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 Muchas gracias vamos a tocar de Celso Machado tres canciones brasileñas vamos a empezar por modiña Marchiña de carnaval y zambiña de Celso Machado es un guitarrista. Brasileño Gracias. 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 A continuación vamos a interpretar un rap time de Scott Joplin. Gracias. 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 A continuación vamos a interpretar una pequeña suite de Josh Friedrich Händel. Vamos a empezar con una gabota. Después sigue una danza que se llama Minueto. Gabota uno otra vez. Burré. Y terminamos con gabota. Créditito Charáteré,Нalla description, nos sorporla. No tengo residenciales de Mako muñeco nosotras, pares de Méledo. Si te le daminamos con傳es. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.